Estamos, hemos tenido programas justamente en este mercado, Huequito, Platanito, Limatambo. Un verdadero caos se encuentra en algunas calles de Tarapoto, donde pobladores arrojan sus desperdicios en la vía pública. La pestilencia, los gallinazos y moscas, las convierten en zonas muy contaminadas. Situación que se agravó cada día más con la pandemia, donde un gran número de trabajadores municipales resultaron contagiados. Actualmente, los vehículos recolectores de basura pasan por los diferentes sectores de Tarapoto, pasando un día, hecho que mucha gente aún no se da por enterada y sacan sus residuos sólidos el rato que se les antoja. Justamente en esa zona hay una recolección casi diaria, que es de todos los días de lunes a sábado actualmente. Anteriormente se estaba haciendo con todos los días domingos, pero por motivos de la pandemia se iba a haber unas modificaciones de los horarios y también de los turnos. Pero normalmente en la ciudad damos el servicio de tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Y es ahí donde los negocios y personas también de sus viviendas sacan sus residuos aprovechando. La razón principal de estos lugares, digamos como Platanito o otras zonas, es que muchos de ellos están acostumbrados a que todos los días pasen a recogerles y están mal acostumbrados a eso. Y nosotros como municipalidad o como unidad de gestión de residuos sólidos estamos tratando de evitar y en este caso buscar otras estrategias con apoyo, digamos, de las otras áreas. No solamente somos como URSS, nosotros nos encargamos de recolectar, pero hay otras áreas como gestión ambiental o directamente fiscalización, quienes se encargan de ver los procesos adicionales, para qué, para poder, digamos, notificar. El jefe de residuos sólidos dijo que han capacitado en muchas oportunidades a vendedores de los mercados para tratar la basura y evitar sacarla a la calle. Pero existe gente responsable que viene de otros lugares a arrojar los restos sólidos. Directamente se puede decir que nosotros, aparte de eso, sensibilizamos. Hemos pedido programas justamente en este mercado, Huequito, Platanito, El Limatambo, donde hemos ido y hemos capacitado a la población, en este caso los trabajadores de ese lugar, en el manejo de residuos sólidos. Pero aún así, no solamente directamente se puede decir que son ellos, sino que vienen de otros lugares y dejan esos espacios, ya que son espacios donde todos los días van a recoger. Por ese espacio, de lunes a sábado, recogemos dos veces por día. O sea, recogemos en la madrugada como un servicio diario y aparte de eso, como ruta recogemos en el transcurso del día. O sea, no directamente son ellos los que dejan a basura, sino personas ajenas al mercado. Hay actores que vienen de otros lugares, se está identificando, ya se identificó a algunos y se les notificó, pero aún así es un trabajo que no es también un trabajo demasiado rápido, que se tiene que luchar contra esas personas. Sabemos que la pandemia nos ha limitado mucho por el tema de que hemos tenido personal, que estaba mal de salud, pero ya estamos ya un buen porcentaje del cumplimiento. Ahora estamos cumpliendo con la recolección en los días debidos. Tenemos una que otras dificultades con el tema mecánico, pero se soluciona rápido. Si no pasan en la mañana, lo pasan en la tarde del servicio. O si no, se informa que va a pasar el siguiente día. Hoy han tenido algunas dificultades mecánicas con las unidades, pero lo superaron en un par de horas. No sé si hoy día dieron una vuelta, hoy día hemos tenido unas dificultades mecánicas, pero aún así el servicio de todas maneras se va a cubrir. Nosotros, como les mencioné, los días lunes, miércoles y viernes, los martes, jueves y sábado que tenemos servicio, los días lunes y martes son los días un poco más, con mayor acumulación de residuos. Es por eso que la ciudad de los lunes, lunes y martes, se va a ver con mayor cantidad. ¿Por qué? Porque el domingo no se recoge. Y las personas tienen los del día viernes, tienen hasta el día lunes. Y los del día sábado también hasta el día martes. Es por eso que se les pide como una especie de apoyo mutuo también entre la unidad de gestión de residuos sólidos y la población, o los empresarios, que por favor saquen sus residuos cuando escuchen el carro de colector o vean qué está pasando. O sea, digamos, un día de recolección, ya que ello nos va a ayudar a evitar que exista esta acumulación en distintos lugares. Pero como les mencioné, no es una acumulación porque no llegó a pasar el carro de colector. Si no lo sacan después. Sacan después o si no, muchas veces sacan mucho antes. Y ese es el tema, ese es el gran problema. Gracias. 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 Gracias.